A quien dar las ayudas europeas de la política agrícola común es la principal cuestión de la reforma actualmente en negociación y la idea sobre la que han debatido este jueves los ministros europeos del ramo en Luxemburgo. Los agricultores esperan una definición clara entre propietarios de terrenos y quienes trabajan de verdad sus explotaciones. Mar de Gorsely es un pequeño agricultor bio justo en la frontera entre Bélgica y Francia. El terrateniente es alguien que tiene dinero, que lo ha colocado y que espera solo recoger intereses. El agricultor es quien vive de lo que produce la tierra, el que depende de si los precios suben o bajan y es a él a quien hay que ayudar. Tras un informe muy crítico del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión ha presentado este jueves a los titulares de Agricultura Comunitarios un listado que excluye a los campos de golf y otras superficies no productivas de las ayudas europeas. Lo explica el presidente de la Comisión Agrícola del Parlamento Europeo. Efectivamente nos referimos a todas las superficies como los campos de golf o a los aeropuertos, incluso a aquellos que no tienen nada que ver con la agricultura, como compañías aseguradoras y otras sociedades. Hay que aclarar lo que puede recibir fondos de la PAC y dejar a los Estados miembros más flexibilidad en definir exactamente quién, país por país, reúne los requisitos. La reforma de la PAC regirá el campo europeo a partir de 2014, aunque la polémica levantada en torno a las ayudas directas y al riesgo de que aumente la burocracia actual podrían retardar su entrada en vigor.